Fue lanzado esta semana el libro sobre los 90 años de MCALI, una obra que muestra la transformación histórica de la empresa y la ciudad. Álvaro Osorio con los detalles. El libro MCALI 90 años es producto de una investigación realizada por un grupo interdisciplinario encabezado por el asesor de la gerencia Mauricio Zamora. Esto fue un equipo interdisciplinario en donde estuvimos dos profesionales en estudios políticos y resolución de conflictos, una compañera, Natalia Binazco, que también es profesional de estudios políticos y resolución de conflictos, Diana Binazco, que es historiadora, y Jorge Guayara, que está próximo a graduarse como arquitecto. Entonces fue una mirada, digamos, en primer lugar hay que decirlo, interdisciplinaria. El libro documenta la transformación de la empresa desde su creación y la evolución de los servicios públicos que hoy presta MCALI. Estas calles muy cercanas a aquí estaban iluminadas por paroles de petróleo. No había producto. Sobre la cuarta era una sequía que tomaba agua en el río Cali, una sequía después una alcantarilla, cielo abierto, por ahí es donde pasaba el agua que consumían las personas. Y no teníamos electrificación, mucho menos teníamos telecomunicaciones. Así inició el siglo XX de Cali. Por su parte, el gerente de MCALI destacó el libro como un aporte a la memoria histórica. Así que el libro es una forma de recordar esa lucha. Es una forma de recordar la lucha de sus trabajadores, de sus dirigentes sindicales, de quienes quisieron preservar esta empresa pública. Y hoy, gracias a ellos, esta empresa está aquí hoy en pie, luchando. Quiero que se sientan muy orgullosos de esta empresa. Empresa que en otrora siempre recordábamos con la alta ingeniería.